Y acá tenemos un resumen periodístico de la semana con personajes que van desde el espectáculo, la política y el deporte. Miren qué interesante. Miren el video porque no lo van a poder creer. Muy bien amigos, es un buen momento para hacer un raconto de todo lo que pasó en la semana por acá, por Bandita. Mamita querida, pollo. A mí ni me vacunaron, porque ya saben que si me pinchan se pudre todo. La verdad que a mí también me ofrecieron vacunarme, pero me dijeron que lo vayan a vacunar a Cristiano y me dijeron que es como la almohada. Todos le apoyan la cabeza. Yo pedí que me la dieran en la cola. En la cola para cargarle lafta al rastrojero, qué pesado. Pará, 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 pará. Vos me estás diciendo que no vamos a hablar del tema más importante de la semana, el cumpleaños de la señora Mirta Legrand. Quiero decirles que chiquita cumplió 94 años y eso nos tiene que llenar de orgullo. Eh, sí, bueno, Alberto, ¿usted está seguro que el número de Mirta 94? Mire que la oposición lo puso en duda, ¿eh? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Mirta tiene 74. Como que me llamo Mauricio Rodríguez Larreta. Chachos, por favor, déjense de romper las guindas. ¿No recuerdan lo que dijo Santa Rita? Que estemos todos juntos y miremos, bendita. ¿O no, Santiago? ¡Claro que sí! Se encendió el debate por la edad de Mirta y también se encienden las ornayas más famosas del país. A mí sí que me gusta MasterChef porque la novedad ahora es que los participantes tienen que conseguir billetes para ir a comprar algo en el mercado. Es decir, este reality logró lo imposible que los famosos garpen algo. Bermú con papas fritas, bendita con Beto y good show. ¡Gracias! ¡Gracias!